Después de 6 años de su separación, la banda compuesta por los hermanos Nick, Joe y Kevin Jonas regresará a la industria musical. El anuncio lo hicieron los integrantes de la banda en el segmento Carpool Karaoke de The Late Late Show con James Corden y afirmaron que estaría la banda unida de nuevo y que su trabajo empieza de inmediato, pues a partir del 1 de marzo todos los seguidores de los Jonas Brothers podrán disfrutar del sencillo Sucker. El 18 de febrero el periódico británico The Sun habría confirmado la noticia de que los hermanos Jonas retornarían a la escena musical después de que cada uno de ellos decidió enfocar sus esfuerzos en proyectos familiares y en proyectos en cine y en la música. Esta banda alcanzó los primeros puestos de las listas musicales en la primera década de este siglo y se dieron a conocer en diferentes películas de Disney. Este momento que estamos viendo en pantalla corresponde al momento en el que los tres integrantes se suben a ese conocido show de James Corden Carpool Karaoke. Veamos un poco más de la reacción de James Corden al conocer la noticia. ¿Cómo estás, hombre? ¿Todo bien? Sí. Bien, bien verlo. Espera, espera. ¿Es lo que creo que está sucediendo? ¿Es lo que está sucediendo? Sí, estamos de vuelta. ¡Suscríbete al canal!